Estoy en el Museo de las Matemáticas, ahora os voy a enseñar trocitos de una exposición nueva que han hecho sobre robots que tienen un comportamiento emergente, autónomos, un enjambre de robots autónomos, que es una pasada a cabo de hablar con Whitney, con el fundador de este museo y además un tipo que se ha hecho de oro, literalmente, gracias a las matemáticas, invirtiendo en capital riesgo. Otro de los innumerables ejemplos que abundan en esta ciudad que demuestra que el amor por la ciencia, el amor por el pensamiento crítico, aquí se traduce en dinero y en prestigio social. Fijaos si no, ¿dónde estamos? Este museo, en su segundo aniversario, que va a llegar la semana que viene, ha tenido más de 300.000 visitas. Un museo de las matemáticas, como hoy. Estos son estos animalitos cuando están cargados sus baterías y se encuentran en su hábitat natural, debajo de un grueso cristal sobre el que los visitantes al Museo de las Matemáticas de Nueva York pueden acceder. Aquí veis como alguien patea por encima el hábitat de estos cangrejos. ¿Robots? Este es el cacharro que los sigue. Bueno, se supone que ahora me están siguiendo. Los robots están en modo persecución, de manera que van a intentar minimizar la distancia entre cada uno de ellos y mi sensor. Y además, entre ellos, van a llevar cuidado de no chocar y si lo hacen van a intentar resolverlo. Esta aclaración me la da nada más y nada menos que el fundador del Museo de las Matemáticas, de quien os voy a hablar en un minuto. Lo que sí he podido comprobar es que moviéndome por encima de este cristal, por encima de los objetos y por encima de los obstáculos, cambiando la posición, los robots se reorganizan e intentan encontrarme en todo momento. Eso es una de las muchas opciones de comportamientos que nos dan. Seguirte, ahuyentarse, ponerse en fila, etc. Y además van a abrir una web para que se pueda contribuir desde las escuelas, por ejemplo, programando nuevos comportamientos. Este es uno de estos pequeños robots, visto de cerca, con la cámara que le ayuda a localizarse sobre este pavimento. Un pavimento en el que podéis ver cada puntito es distinto, de manera que el robot sabe dónde está. Este pequeño robot, que parece un cangrejo, nos ayuda a entender cómo funcionan cosas mucho más complejas. Estos cangrejos que veis aquí detrás, en este pequeño hábitat artificial, nos ayudan a entender el orden natural que vemos en la naturaleza, muchas veces, válgame la redundancia, y cómo, de hecho, ese orden está basado en cosas súper simples. Por ejemplo, si los observamos, son capaces de perseguir a un objeto, son capaces de huir de un objeto, tal vez un depredador, y son capaces de hacerlo en concierto, como si se tratara de un banco de peces, o tal vez un enjambre de abejas, o miles y miles de pájaros de estos que nos abruman en un atardecer. Os voy a poner un caso, el de los Golden Shiners, unos pececillos nativos de Norteamérica enamorados de la oscuridad. La velocidad de su movimiento depende de la cantidad de luz. Y, en caso de estar solos, se dirigirán a donde está el grupo. Con esas dos simples reglas, puedes predecir cómo va a funcionar un banco de estos peces. Aquí los tenemos simulados en un computador a la perfección. Bueno, pues ya habéis visto cómo funcionan estos robots inteligentes que están emulando, de alguna manera, comportamientos muy simples, basados en reglas súper simples, que, de hecho, consiguen esa emergencia de comportamientos que parecen más complejos. En resumen, esto es usar matemáticas para entender las maravillas que nos da la naturaleza, como los bancos de peces, como un enjambre de abejas, como cosas que parece que tienen un diseñador, un jefe, un director, están basadas realmente en la interacción de un sinnúmero de pequeñas partes y reglas muy, muy sencillas, que, cuando se suman lo suficiente, dan ese comportamiento de inteligencia. Eso es, en algún sentido, aunque sea un poco especulativo, del mismo modo en el que funciona nuestro cerebro, porque ninguna de las neuronas es tú o es yo. Ninguna de nuestras neuronas tiene toda la inteligencia de un cerebro. Es la emergencia de todas la que nos hace posibles. Por cierto, que para los que podáis venir aquí, disfrutadlo, no lo dudéis. Para los que no os salga en vuestros planes más cercanos, que sepáis que van a colocar un simulador abierto al público online para que podáis interactuar y crear nuevos comportamientos para estos robots. Así que, no hay excusas. Desde cualquier lugar del planeta, con una conexión a Internet, podéis venir al Museo de las Matemáticas. Hasta luego.